Si no me quieres, ¿para qué me engañas? Si tú bien sabes que lo nuestro no puede ser En tus manos está la fe perdida Y escoger si me dejas de querer Déjame si es lo que quieres Yo después sabré qué hacer Iré ante el Señor, me postraré a sus pies Le pediré perdón y lloraré Iré ante el Señor, me postraré a sus pies Le pediré perdón y lloraré Del gran amor Que un día prometimos Solo quedan dos palabras y un papel Un escritor con el nombre de los dos Y el fiel amor que juramos ante Dios Déjame si es lo que quieres Yo después sabré Yo después sabré qué hacer Iré ante el Señor, me postraré a sus pies Le pediré perdón y lloraré Iré ante el Señor, me postraré a sus pies Le pediré perdón y lloraré Le pediré perdón y lloraré Gracias por ver el video